Haz este postre para comprobar si tu sartén es buena Solo necesitas leche y una sartén Para esta sartén de 28cm usaré 250 de leche Ponéis la leche fría en la sartén y después encendéis el fuego Cuando tengas esta película bajáis el fuego al mínimo Chique, esta sartén me costó 30 manos, como tú lo dañes tú vas a ver Confía en mía, bueno Tranquilo, quiero dar la vuelta, que está sucio la parte de abajo No, no, yo estaba limpiando esto, que está un pedo sucio Le echáis un spray con un poco de agua cada 5 minutos Y más o menos en 20 minutos tendría que estar listo Mierda, esta sartén es buena, loco Yo os lo dije, Tilines, un tigre nunca miente 30 minutos con eso prendido, tú pagas Maldita, abusador Soy como Goku, loco, después de una pelea me recupero y soy más fuerte todavía Le pondré un yogur de chocolate de proteína Y esto está ready Si dejáis eso reposar por 10 minutos, la masa se ablanda y lo podéis enrollar Pero a mí me gusta más así, bien crujiente Por cierto, tanto el postre como los chancretazos están buenísimo Por cierto, tanto el postre como los chancretazos están buenísimo Por cierto, tanto el postre como los chancretazos están buenísimo Por cierto, tanto el postre como los chancretazos están buenísimo